El primer hotel Waldorf Astoria Cancún ya está en operaciones desde noviembre pasado cuando abrió sus puertas al turismo nacional e internacional que visita el Caribe mexicano. Se trata de un resort de lujo que marca la llegada del hotel número 200 en el Caribe y América Latina para la cadena Hilton y el segundo en el país bajo la marca Waldorf Astoria. George Stanfield, director general de Waldorf Astoria Cancún y Hilton Cancún, destacó que llevan 38 días operando este resort, que cuenta con 173 habitaciones que ofrecen visitas panorámicas al Mar Caribe, además de restaurantes de clase mundial y un spa de lujo. Lisette Díaz, directora comercial del hotel, abundó que la apertura de este centro de hospedaje es un gran logro para Hilton. Detalló que esta nueva construcción cuenta con una ubicación privilegiada, puesto que se encuentra en una zona exclusiva al localizarse a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, a 30 kilómetros al sur de la zona hotelera de Cancún y al norte de la ribera Maya, además de una reserva natural de menglares en un tramo aislado de playa. Con información de Omar Romero, voz y realización de Andrea Enríquez, Luces del Siglo. ¡Gracias!